Jerry Moa no tenía la intención de facturar con su última relación, pero todo se salió de control y las facturas llegan solas, solo espera que caiga todo el peso de la ley ante su ex novio, pues dice que es muy joven y ya no quiere seguir cometiendo los mis errores y ahora le queda superar este momento tan amargo que le causó su breón, por el que tanto lucho. Porque yo siempre facturo, no tiene nada que ver este cabrón en esto. Si yo hubiera querido facturar, yo hubiera hablado de esto desde un inicio, pero yo no inicié el tema, esta persona fue la que decidió hacer público todo eso, yo no inicié esto, si fuera por mí yo ya lo daría por terminado, pero la persona sigue y sigue y sigue, así que vamos a continuar con lo que tenemos que hacer chicas, esto no se trata de facturar, eso se trata de hacer justo y así estén de acuerdo o en desacuerdo. Les iba a comentar, dice ojalá te quede experiencia ayer y eres joven, yo sé chicas, yo sé que soy joven y ya no quiero seguir cometiendo los mismos errores, es muy complicado para mí todo esto, pero bueno yo sé que lo vamos a superar, como muchas cosas que ya hemos superado. Yo sé que podemos con esto y más. Vamos aquí a difuminar esto. Dicen este, hola ¿cómo estás hermosa? Bien, aquí estamos, pues estamos, estamos con muchas complicaciones y cosas pero como les digo hasta una patada en el culo te avienta para adelante. ... tremendo. ... ...